Estoy viendo que hay gente de prácticamente todos los sitios de España y del mundo. Muchos vecinos también de localidades muy cercanas como puede ser de Grazalema, que también existe un toro bastante famoso. Y que tendremos la oportunidad en algún año de ir a contarlo en el canal de Sita Fernández, ¿por qué no? Estoy viendo el mozo con la camiseta roja intentando llamar la atención. Esta es la parte más complicada, como hemos dicho. El toro tiene que subir un repecho bastante amplio en la recta final de la calle Santo Niño. Y es donde el toro normalmente aprovecha para descansar y para continuar con la carrera. Ahora mismo está la cuerda que se ha liado justamente por detrás. Y por eso es por lo que están tirando los mozos intentando llamar su atención. No intenta llamar la atención. El toro, el toro no quiere tampoco mucho... Ahí está ya con el capote. Ahora sí, el toro sí, sí recibe al capote. Al capote, al capote, a la llamada del capote sí se acerca. Lo tienen enseñado, evidentemente. Y ya nos queda el último tramo de esta subida, de este repecho. La parte que quizás sea la más complicada de todas. Por su estrechez y sobre todo porque se aglutinan tantos mozos por la parte de arriba como por la parte de abajo. Ahí está ahí viendo la llamada del mozo llamando al toro para que éste acuda a su llamada. Nosotros vamos a intentar ver si puede volverse y en el momento que se vuelva ya poder subir hacia arriba. Vamos a ver. Ahí lo tiene. Ahora lo tiene encuadrado. Vámonos para arriba. La señora viendo los toros desde una vista privilegiada, nunca mejor dicho. Ahora se ha liado el toro nuevamente. Están intentando o tratando de que esa pata no quede liada. A ver si ahora al tirar de la cuerda el toro pues levanta la pezuña que acaba de levantarla. Y esto es un auténtico arte de poder sacar el toro. Ahora es cuando hay que tirar. Ya está. Ahora es cuando hay que tirar para arriba. El toro se balanza. Y ahora es cuando puede tirar.